La muerte de Adolfo Godoy estaría vinculada a una banda dedicada al robo de casas. Godoy, de 68 años, perdió la vida este martes en Jaramijó cuando se enfrentó con los ladrones que querían ingresar a su vivienda. Es herido mortalmente el dueño de la casa, pero también logra accionar su arma de fuego y con un disparo impacta en el occipital del delincuente. Lamentablemente falleció el dueño de casa y este delincuente también perdió la vida posteriormente. En el enfrentamiento también murió Víctor Morán, presunto ladrón. Giovanni Ponce, jefe de la policía de la subzona Manaví, dijo que están tras la pista de esta banda que actúa en cantones como Manta, Montecristi y Jaramijó. Es una banda que está accionando en Manta. Una fue desarticulada ya este fin de semana. Tuvimos la presión de tres ciudadanos, tres vehículos. Pero obviamente hay organizaciones delictivas que están operando. Estamos tras la pista de estas organizaciones para neutralizarlas y desarticularlas. En lo que va del 2018, han muerto 12 personas de forma violenta en el Distrito 2, que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó.